Florexita, Florexita, Florexita o no Florexita, Florexita o no Florexita, Florexita o no Florexita, Despacio, usted dice cuando trabajamos Florexita, que no se le vaya a ver el casonito, ayúdenla, con precaución, arriba, ahí va, cuidado, cuidado, no se mueva tanto Florexita, ya está a una altura fácil de 2 metros, ahí está, ahí está, cuidado, cuidado, ahora sí, déjenme decirles de qué se trata eso, hay una chica que presume de gimnasio, Giselle Zampallo, por favor. Y ahora va, Giselle Zampallo, con mucha precaución, por favor. Atentos, chicos, atentos. ¿Lista? ¡Para arriba! ¡Navira! ¡Va! ¡Va! ¡Eh! ¡Ale! ¡Tú puedes, hermana! ¿Aguanta? ¡Va! ¡Va! Ya, ya, bájenla, por favor, bájenla, bájenla, bájenla. Navila, Gallegos, pásale, hermana. Cuando está listo. Ahora. Ella va a bajar bastante. Es una altura cada vez mayor. Navila es profesional en esto. Navila, usted nos avisa para bajarla. Ay, hermana. No me le damos. Te voy a tapar. Ay, hermana, el cachete. Se ve el cachete. Cuidado con Navila. ¿Quieres más altura? ¡Quieres más altura! ¡Qué miedo, hermana! ¿Cuándo le bajamos? Ya. ¿Hasta ahí? Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Vamos a bajarla. La bajamos ya. Ella puede estar ahí tres horas. ¡Bravo! Y ahora, Antonio. Yo también puedo, Chavilla. No, 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 no. A ver, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Siempre, querida Paz!